Vamos a reiniciar entonces esta charla con el licenciado Lázaro Estalay. Y vamos derecho a la pregunta. Nuevamente, gracias por estar en el canal. Y el tema sería, ¿cómo arrancó todo esto con el tema del licenciamiento para los fabricantes? Para que ellos pudieran homologar la Casa Rodante y estar dentro de la legislación que se había iniciado en un periodo y se postergó por distintos procesos, ¿no es cierto? Más o menos comentanos cómo arrancó esto, como para que la gente entienda el trabajo que tenés hecho para poder tener, obviamente, la palabra y todas las condiciones para poder decir por qué hay que hacerlo, por qué hay que homologar de esta forma. Perfecto. Bueno, de nuevo, buenas noches. Gracias por invitarme. Bueno, en realidad esto comienza en el 94 con la ley 24.449, la ley de tránsito. Hay varias categorías para definir un vehículo. Todo lo que circula en la vía pública, exceptuando las bicicletas, llevan licencia de configuración del modelo. Desde el 94 ya se plantea justamente esto. Hay cuatro categorías en las que están abarcadas los remolques y semirremolques, en las que siempre, desde el inicio, se indica que tenían que tener la licencia y tenían que cumplir con ciertos requisitos. Bien. Llegado a esto, en realidad los que comienzan y los que siempre vimos nosotros son las categorías O4. Uno ve semirremolques y acoplados grandes, de más de 10.500 kilos, que tienen licencia y nunca se dudó de que tenían que tener la patente. En realidad, muchas veces dicen que esto es nuevo y esto no es nuevo. En realidad, siempre tuvieron que tener patente. Pero como estaba la opción de la 101, que es la plata de patente alternativa, pero era más bien específico para equipos rurales, se empezó a utilizar para las categorías más chicas. Categoría 1, 2 y en algunos casos hasta la categoría O3 usaban la 101. En realidad estaba mal. Nunca estuvo bien que tengan la 101, en este caso, porque no eran equipos rurales, eran equipos que van a circular por la vía pública. Yo comencé siempre con el tema de lo comprado y semirremolque. Cuando comencé ahí, generalmente siempre veía que los equipos chicos no tenían y yo pensaba, si tienen un accidente en la ruta, ¿quién se va a hacer cargo? Porque los tubos realmente en ese momento se abren y dicen, bueno, no tienen patente, no tienen licencia. Si uno se basa en ley de tránsito, para no tener patente, directamente le puede caer al fabricante. Aquí los fabricantes que algunos empezaron, en el caso de Andariega, por ejemplo, tienen la licencia, antes del 2000 lo tenía esa licencia, y era de las pocas empresas que había comenzado con esto. Cuando surge esta cuestión, que se ve directamente que no va a surgir más la 101 y se va a rechazar, hoy en día hasta los equipos que son para el campo y los rurales tienen problemas para poder circular, porque tienen que salir de la ruta y no tienen posibilidad de hacerlo. Algunos están optando por la posibilidad de homologar estos equipos rurales. Fueron las características, tiene que tener un equipo que va en la vía pública, ¿no? Si vas por la ruta tiene que tener unos tres marías, tiene que tener un caso de un equipo rural que es elevado, tiene que tener los protectores laterales, ¿no? Cosa que antes no se tenía ni en cuenta. Hoy en día sí. Entonces, muchos fabricantes hoy en día están en la carrera para poder homologar los equipos que están vendiendo, porque no hay opción de venderlos sin licencia, ¿no? Eso es lo que estamos hablando. Y un poquito lo había salado vos en el anterior programa, ¿no? El tema de la licencia, justamente. Bueno, hay muchos que están intentando poder homologar, están en condiciones de que algunos están haciendo los ensayos, y hoy justamente con la problemática que estamos pasando de que directamente no se puede, hay rubros que no pueden fabricar, no pueden directamente hacer los ensayos, porque la facultad es la que hace los ensayos, pero no, la otra vez, ¿no? De los ensayos de seguridad activa y pasiva, que son ensayos de frenos, ¿no? Ensayos de luces. Hoy en día no lo pueden hacer porque están esperando que el gobierno levante, digamos, por lo menos ese rubro para poder patentarlo, para poder hacer el ensayo. Solamente como para tener una referencia, más o menos, ¿cuántas empresas vos pudiste relevar que hay en el país que están trabajando y están fabricando, más o menos, trailer y tanto la categoría de la 01 hasta la 04, más o menos? ¿Cuántas hay en el país? Hay muchas, hay muchas. Hay chicas, o sea, contabilizarlo es muy difícil, de hecho, porque, también un número definitivo, porque muchas ni siquiera están, digamos, entrenándola ni siquiera con factura, ¿no? Que es un problema muy grande que no tiene factura, pero hay como 20.000 empresas, ¿no? Como una agenda argentina que están fabricando, unos 200.000 trailers que son antiguos, que son para repatentar lo que podemos hablar, ¿no? Que es el tema del patentamiento. Entonces, hay un problema muy difícil. Claro, y ¿cuántas empresas están empezando a trabajar con el tema este de la LSM, para que más o menos se tenga un panorama de qué estado está la situación, ¿no es cierto? Y yo no tengo todo, en realidad no tengo todo abarcado todo el mercado, pero la gran mayoría está iniciándolo, ¿no? Y muchas dicen, bueno, en noviembre dejo de fabricar, que eso es una realidad. Dicen, bueno, me dedico a otras cosas. Eso es una realidad. Pero las más conocidas, sí, están tramitándolo. Hay muchas que son grandes. No quiero nombrar para no mandar. Sí, está bien, bien. No me nombrás ni a mí. Sí, se entiende, sí. Pero sí, en su mayoría ya saben de qué se trata, porque de hecho los clientes cuando llaman, llaman esto, están exigiendo, del público está exigiendo a ver si está homologado. Por más que no sepa lo que es la homologación, le preguntan si están homologados, le preguntan si tienen licencia. Entonces, es como que ahí ya no le queda otra que poder venderlo porque se le cortaría la venta, ¿no? En este caso. Claro. Digamos que la difusión ya empezó a trabajar, y ya la gente ya no va tan inocentemente a averiguar, ah, este trailercito, cuánto, no, ya, este trailer está en condiciones, tiene los papeles necesarios para poder, ya después de ahí pasa a la, digamos, la honestidad del fabricante. Que el fabricante diga, sí, mire, estamos tramitando esto, estamos haciendo esto, nos queda esto, estamos en estas condiciones. Exactamente. Pasaría por ahí. Hay que darle la oportunidad del fabricante de que pueda, en realidad, ponernos al día, porque es un proceso muy largo una LCM, que lleva más de un año muchas veces, ¿no? Hacer la licencia. Claro, más o menos, así en resumen, ¿qué es lo que tiene que hacer un fabricante para poder llegar a la famosa LCM? Perfecto, mira, en un momento, hoy en día es un poco más sencillo en algunos aspectos, porque en un primer momento existía el registro industrial de donación, existía el registro automotriz, y esos registros fueron eliminados, ¿no? 42, la disposición 42, fueron eliminados, y surgió el registro único del Ministerio de Producción. Entonces, todo se unificó en ese registro. En ese sentido, lo facilitaron porque antes llevaba mucho tiempo, ¿no? Poder, primero, inscribirse en el registro industrial de donación, en el formato RIM, en el registro automotor también tenía muchas pautas a seguir, había que hacer importador-exportador. Hoy en día ya no, es mucho más sencillo, ¿no? Hay personales que lo hacen sin ningún problema, hay monotributistas que lo hacen, ¿no? Que son, que después dicen, bueno, después voy a hacerme, los posados inscritos, ¿no? Que, bueno, están en, ya, por lo menos hay una facilidad para el fabricante, ¿no? Que no está valienteado en una documentación, hay gente que no tiene ni certificado de CUID. Es una realidad. Entonces, el primer paso sería el registro único del Ministerio de Producción, que es el RUM, ¿no? Que es la inscripción, ahí, clavarse de datos que hay, ahí está. Después es, a la vez hay que obtener el WMI, ¿no? Que es el, de los, son seis dígitos, son seis dígitos del código BIM, ¿no? Que son 17 dígitos, que es el código grabado de Chasis. Ah, qué es. Cuando vas a verificar un vehículo, tienen, te revisan el grabado de Chasis, ¿no? Y es este número, justamente, que se tramita ante el IRAM y te lo otorga una entidad de Estados Unidos, ¿no? Y, a la vez, hay que solicitar el ensayo ante el laboratorio, que son, los que lo hacen son dos, son Miki Aya y el Gema. Ellos van a hacer el ensayo. Una vez que se hace el ensayo, se completa el anexo P, ¿no? Que antes estaba el decreto 779, que uno completaba de ahí el anexo, ¿no? Que es bastante engorroso, y hoy no hay un instructivo para poder llenarlo. Es un instructivo, el que hay es un antiguo, ni siquiera está al día, ¿no? Se completa eso, en realidad lo que solicitan también es obtener la ISO 9000, ¿no? Que es un atraco muy grande muchas veces para la empresa, porque lleva bastante tiempo. Y, a la vez... Es importante también el costo, ¿sí? Sí, sí, sí. Hay opciones, igual, ¿no? Bueno, y luego de eso, luego de tener todo ese papelerío, que termina siendo una tarjeta de 500 hojas, un montón para un equipo, se tramitan del IRAM. Ellos lo analizan, a los dos meses responden, ¿no? Hacen una respuesta sobre el expediente, uno complementa la información y ahí pasa a industria. Uno complementa, pasa a industria. No voy a entrar mucho en detalles técnicos, porque bastante... Si no, no terminamos más en equipo. He imaginado un resumen para saber cómo llega el fabricante a tener eso. O sea, que no es un simple papel que se obtiene, dice, bueno, tomá, acá está firmado, lo selló Juan, Pedro, Alberto, y salió. No, tiene un montón de pasos a seguir y sobre todo un montón de ensayos y un montón de leyes que cumplir, ¿no? Sí, memoria de cargo, tú lo tenés que hacer planos de todos los equipos que van por las homologaciones. Es abarcativa, en realidad es por categoría, hablábamos de categoría 1, 2, 3 o 4, que son por la capacidad de carga y por el peso del vehículo, por el peso bruto total, en definitiva. Y la otra vez lo hablábamos, de categoría 1, de 0 a 350, categoría 2, de 350, 3,500, 3,500 a 10,500, y, bueno, así. Entonces, por categoría, ¿no? Y por distribución de ejes, de equipos por distribución. Pero la licencia abarca bastante, porque los equipos diferentes uno tiene la opción de hacer un playo o un furgón y tienen la misma licencia, ¿no? Pero todo esto es un proceso largo, ¿no? Es un proceso que... Hay empresas que les cuesta bastante ponerse al día, hay empresas que les cuesta bastante conseguir la documentación necesaria, ¿no? Pero se puede, se puede. No es para asustar a nadie, se puede tranquilamente poder homologar. No es algo imposible, nunca me rebotaron una licencia, como decía, tengo más de 100 licencias, nunca me rebotaron una. Entonces, es... Importante. Por lo menos, sí, sí, sí. Porque hay gente que no sabe lo que es y te asusta, dice, ¿no? Y ahora, claro, cierro, puedo, es imposible, ¿no? No, no, se puede. Tranquilamente se puede. Y los fabricantes ya lo saben, ya están bastante empapados en el asunto y saben que se puede homologar, ¿no? No es imposible. Ahora, el asunto bien es que tiene muchos reclamos también de la gente con esto de que se dense en noviembre. Es el primero de noviembre, no el 30, el primero de noviembre. ¿Cómo es eso? Sí. Te dije a partir del primero de noviembre. Y bueno, todos están medio asustados con esto, nomás los fabricantes que dicen, y ahora, bueno, están llegando llamados que me dicen, y ahora los equipos viejos me van a matar, o no le dicen nada. Me vendiste esto, y ahora, ¿qué hago con esto? Un llavero me hago, ¿sí? Exacto. Y claro, y ahí bueno, ahí dicen, bueno, antes de cerrar, me van a dar un juicio, vamos a ver de qué se trata, ¿no? Hubo que darle forma, hubo que darle forma, porque si bien muchas veces pasa que sale en la normativa, ¿bien? No está instrumentado, o sea, no está bien claro cómo hacerlo, ¿no? De hecho, hay gente que ni siquiera sabe, la mayor parte de la gente no sabe qué hacer, y opta por lo que le informan en el registro, y muchas veces en el registro dicen, no sé nada, no tengo idea, y después vienen personas que dicen, no, sí, con un informe tal, informe de ingeniero, tal, esa fase, bueno, eso está mal, porque desde la Comisión Nacional de Seguridad Vial, lo que se plantea, es que un equipo tiene que tener las características iguales a las que tiene un equipo homologado, ¿no? Como no se puede obtener una licencia sobre ese equipo, que esté homologado, lo que se hizo es hacer un certificado de seguridad vehicular. Este certificado lo que es, en realidad, es como un reemplazo de la licencia para ese vehículo. A ver, disculpame que te derrumpa, digamos, esto que vamos a hablar ahora, o lo que estás comentando ahora, es para los vehículos que ya están en circulación en este momento, o sea, vimos cómo, cómo obtenía la LSM, explicaste muy claro, cómo se obtenía la LSM un fabricante, por qué al fabricante le cuesta sacarla, por qué a lo mejor demora, y aparte, por qué es tan costosa, tiene un montón de requerimientos, pero, ¿por qué? Por tema de seguridad y por tema de normas, el fabricante tiene que sacar una casa rodante, o un trailer, en excelentes condiciones, y no que salga la ruta, y que se le empiecen a caer las cosas. Perfecto. Entonces, ahora pasamos, ¿qué pasa con los que yo ya vendí el año pasado, el otro año, el otro año, y hay empresas que hace 50 años que vienen fabricando, y tienen en circulación? Entonces, nos encontramos con esta condición. Entonces, ¿cuál es la respuesta para ellos? Bueno, justamente, volviendo al tema, cuando se empezó a ver cómo se podía hacer, no estar implementado, les digo, ¿cómo hacen los laboratorios para recorrer todo el país? Cada uno, ya sabemos, cada vez que había que hacer un ensayo, era un dilema, porque no tienen tiempo para hacer los ensayos, y si uno pide un ensayo, tienen demora de tres, cuatro meses. Y hoy en día no hay tiempo, y decir, ¿cómo hacemos? Ya están totalmente, así, colmados de trabajo, y encima agregarle que, tienen que ir a hacer el ensayo de cada uno de los equipos, porque la condición, lo que me di, lo que me plantean, mira, estos equipos tienen que cumplir con la seguridad activa y pasiva. O sea, no aceptamos una firma de un ingeniero, sino que aceptamos lo que aceptan las leyes de tránsito, que está diciendo que tiene que haber un laboratorio evitado, pero en realidad, busque de la red de laboratorios. Hay pocos laboratorios, y los que hacen esto justamente son dos, con el de Haya y el Gema. El Gema que pertenece encima de la Facultad de la Plata, que hoy en día ni siquiera están haciendo ensayos porque están cerradas, con la Facultad de la Plata cerrada. Entonces, con mi vida ya lo que llegamos es que puedan hacer en realidad los fabricantes mismos, que ellos están, o bien tramitando la licencia, y ya se dieron de alta para poder grabar el chasis, y se dieron de alta en el registro, y se dieron de alta en la DNRPA, que es fundamental, que pueden emitir un certificado de fabricación. Estos fabricantes son los que van a poder relevar también en parte, y subir a una plataforma la información, y a partir de esa plataforma poder emitir ese dicho informe. Esto llevó mucho trabajo, estuvimos trabajando tanto con el laboratorio como con la Comisión Nacional, y, bueno, llevó mucho tiempo, venimos casi un año trabajando con esto, porque sabíamos que teníamos un montón de trabajo encima, y teníamos que darle forma, en un momento decíamos, bueno, juntamos 20 equipos, el laboratorio va a ensayarlos, pero tampoco iba a ser, o sea, tampoco se puede, porque es un laboratorio que tiene que ensayar a todos, y, bueno, nada, no iba a ser posible. Entonces, se logró esto, pudimos lograr esto, en conjunto con la Comisión, ¿no?, que esté de acuerdo, hacer, o sea, transmitirle esto a los registros es muy complicado, porque son, creo que son 10.000 registros, es una locura, y se habló directamente con la DNRPA, la DNRPA, ¿no?, el señor Luis Beltrán y Gustavo Rivas, esos son los que están en el área fabricante, ¿no?, que yo soy, tratamente con el área normativa, ni el patentamiento, no patentamos equipos que, directamente que viene el público, o sea, no trato con el público, directamente con los fabricantes, entonces, lo que recomiendo siempre es que vayan al fabricante, ¿no?, después, seguramente, van a aparecer en un listado de fabricantes, o sea, fue un trabajo bastante arduo llegar a esto, ¿no?, llegar a este listado, o sea, la idea es que se sumen más, ¿no?, porque todavía no hay en toda la Argentina, estos fabricantes, dichos fabricantes, que puedan hacerla, el CSV, ¿no?, el certificado de seguridad vicular, hoy en día, ya se le ha dado forma, y ya hay una respuesta para el público, ¿no?, para el hecho, están promocionándose, hay gente que dice, no, es mentira, eso se va a prorrogar, me quieren sacar la plata, o sea, no, se hizo en realidad en base a la necesidad de la gente, y con, en realidad, el precio que colocan es súper bajo, o sea, está bueno para poder, o sea, se puede, es accesible, uno no deja todo para poder mantener eso, o sea, no tiene que tirar el equipo, o sea, si no, va a ese comprar otro nuevo, que esté patentado y listo, ¿no?, la idea es que toda la gente pueda acceder a esto, ¿no?, sin tener una, porque no se puede hacer una VTB de estos equipos, ¿no?, porque llegan frenos, tienen un montón de características, y la VTB no se va a poner a revisar los chasis de los equipos, va a hacer una memoria de cálculo, no lo va a hacer, directamente, no tienen, en el momento, o sea, un fabricante sí, está preparado para eso, pero una VTB no, entonces, bueno, con los fabricantes, lo que tenemos a mano son los fabricantes, ¿no?, uno, comprar un equipo, directamente va, llama al fabricante, le dice, vos estás de alta, tenés licencia, no estás inscrito, bueno, ahí se lleva, el equipo, y se le hace, justamente, el ensayo para hacer el CSV, y ellos mismos, emiten el certificado de fabricación, es lo que uno, cuando vos compras un auto, compras un amor, lo que sea, te dan el certificado de fabricación, ¿no?, de la NRPA, que dice, diferente de los equipos de chicos, ¿no?, esto no se va a hacer con los equipos que llevan un cuatriciclo, ¿no?, esto se va a hacer con equipos que son de, el famoso categoría 1, digamos, ese, no, ese lleva otro certificado, y lo genera la agencia de seguridad vial. Exactamente, exactamente, la agencia no se metía con categoría O2, porque es otra complicación, hay que pagar el freno, hay que pagar la agencia, no hay que pagar el estancamiento, se controlan otras cosas, se controlan la estabilidad, es un equipo más grande, que tiene sus características, digamos, mucho más importantes, la O1 no lleva freno, y la O2 ya lleva freno, ¿no?, entonces, lo que se consiguió es dar reforma a todo esto, ¿no?, y que la gente, mediante esto, te agradezco, porque la verdad que acceder a la gente, que la gente esté enterada, esto es un medio, o sea, ustedes lo ven mucha gente, es muy importante que la gente se entere de esto, para que sepa que sí, los fabricantes están esforzándose mucho, como para poder lograr esto, ¿no? Claro, yo más que nada, a mí lo que me interesaba es, porque muchos te dicen, y he recibido comentarios, de, no, bueno, este, ahora es un curro que están armando, para los que, bueno, ya no es para el recador, ahora para los fabricantes, hay ciertos fabricantes, no, 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 señores, es al contrario, se puso los fabricantes, para no tener que concentrar todo en un solo lugar, o en dos lugares nada más, y los fabricantes que están hoy, pueden homologar hoy, pero los que se sigan sumando mañana, van a poder seguir también ellos, trabajando sobre la licencia, entonces, no es para un círculo cerrado, sino que es para el círculo de aquellos, que se vayan anotando, y vayan haciendo las cosas bien, no, no, no en el entrecasa, porque, yo entiendo de que hay mucha gente, que quiere hacer, lo que soñó, lo que le gusta, y porque yo sé hacerlo, y por qué, pero, no es una cuestión, de que uno lo sepa, o no lo sepa hacer, tiene que tener las condiciones necesarias, para que eso pueda circular, si no cualquiera, construir un vehículo, a pedal, motor, y qué sé yo, y lo saca a la calle, y después, arreglemos no, exactamente, yo siempre digo, a uno, ni se le ocurriría, hacer un auto, y circular, con un auto, en la vida pública, porque, porque sabe que hay normativa, sabe que hay, no, una moto, es lo mismo, o sea, si no tenés los papeles, no podés salir, y justamente, con esto, lo que sucedía, era que había muchos, hubo muchísimos accidentes, muchísimos registros, que directamente, no sabían qué hacer, en el momento de ese, muchísimos fabricantes, que cuando venía una persona, que tuvo un accidente, le caían encima, y a partir de esto, también se tomó la decisión, de que, justamente, la seguridad que iba pasiva, en un vehículo, que circula, en la vida, o sea, si vas a más de 80 kilómetros por hora, con un equipo atrás, y se te suelta, y te mata la familia, si mata la familia, que venía atrás, no le vas a dudar, de cómo puede ser, y que nadie se hace cargo, o sea, que nadie se haría cargo de esto, es como que, es muy injusto, en definitiva, ¿no? Por eso, justamente, se empezó a hablar, del enganche homologado, que el enganche, es parte de lo primordial, porque se sacó a placer, partido del enganche, que se venga a la calidad, y no está homologado, y el enganche es fundamental, que tenga Chas, ¿no? El Chas es, uno lo ve en los vidrios, ¿no? Está grabado el Chas, certificado, como lo va a ser, no está parque, no está en tu seguridad, eso es fundamental, que lo tenga, muchos fabricantes, o sea, muchos no, ningún fabricante de Argentina, ha hecho el Chas todavía, de un enganche, por eso se optó por un costo, no es fácil, sabemos que no es fácil, porque tiene que cumplir con las normas internacionales, ¿no? Nuestra ley de tránsito, es una copia de la ley de tránsito europea, ¿no? Entonces, no es fácil, muchas veces se optaba por traer directamente algo de afuera que esté homologado, se consiguió hacer un Chas, un enganche, en algo, la gente de la Enganización también está en eso, ¿no? La gente de Rueda Arrero lo consiguió, también, que no es, hay un superhéroe. Y nosotros los fabricantes que se dieron cuenta y se fueron a trabajar sobre eso, ¿no? Claro, sí, eran proveedores, en definitiva, a mí me dicen, si hay un fabricante nacional que haga enganche, y tiene certificado, bienvenido sea, bienvenido sea, se lo más queremos, pero bueno, sabemos que es difícil y es un proceso, no hacerlo, porque tiene que estar un certificado bajo norma, ¿no? Son un montón de cuestiones burocráticas que tiene que cumplir la empresa, y no es sencillo, más cuando estamos acostumbrados a vender por vender, ¿no? Claro. Y ahí se nos tiene esto encima. Muchos dicen, no, me quieren sacar la plata, pero en realidad no es sacar la plata, en realidad es cumplir con ciertos aspectos que después, cuando tenés el problema, te vas a acordar, y vas a decir, ¿cómo? Ahora, el seguro se me abre de piernas, la fábrica también, es todo informal, ¿no? Y lo que se trata de buscar es justamente que haya una seguridad. La mayor parte de las empresas no le ponían frenos a los equipos, cuando es obligatorio que los equipos tengan frenos, desde el 94 que se hablaba, que los equipos tenían que tener frenos en los ejes. Entonces, entonces muchos dicen, no, pero ahora, no, pero es súper importante, porque vos frenás y el equipo se te va, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no es simplemente decir, no, quieren recaudar, ¿no? sino que está bien que se pueda llegar a una formalidad y decir, no, mirá, primero aseguro en la calle, salgo con mi familia y no es que un loco me va a matar, ¿no? Claro, una industria formal, en donde se cumpla leyes, se haga las cosas bien, y estemos todos seguros, tanto el que lo lleva, como el que circula en mano contraria, que es el que termina después casi perjudicado, y obviamente después el duro, ¿no? Exactamente. Al principio siempre cuesta entender, al principio, uno no quiere, más con la situación de la vida, uno no quiere gastar un peso, y mucha gente, fabricante chico, como vamos a decir, se lo obtiene en la casa, y sí, surge esto, ¿no? Que mucha gente lo hacía de la casa, y a mí me llamaban, personas que estaban haciendo su trailer, y yo decía, ¿usted quiere ser fabricante? O está haciéndolo, porque le ocurrió hacer un trailer, porque le gusta, porque le gusta soldar, y muchos decían, no, sí, justamente, no, es para hacer, porque quería, quería darse la gana, hacer un futra, hacer una casa rodante, y ellos decían, mire, lamentablemente, le he tenido que decir, la mala noticia, es que eso no lo puedo, no lo puedo monobar, no puedo contentarlo, ¿no? Con esto, justamente, lo que se puede hacer, la gente que ha hecho su propio trailer, es silbarlo directamente a las fárigas, que lo recondicionen, ¿no? Que le pongan las luces como tienen que ir, porque a uno le ponen luces a verde adelante, y eso hace años que no está permitido, a ver desde el marido, ¿no? Claro, bueno, eso era un tema que quería consultarte, por ejemplo, ¿cuáles son las pautas, o generalmente, las pautas que se necesitan, o que se van a controlar, cuando tenga que hacer la, la CCB, ¿no? Sí, el equipo, en realidad, lo que van a tener que hacer, es que no se contraran, que tenga, todos los dispositivos de seguridad, ¿no? La iluminación correspondiente, ¿no? Por ejemplo, luces traseras, o sea, sí o sí, tienen que tener tres marías, ¿no? Adelante también, porque indica que es un trailer, ¿no? La banda con efectivas blancas para los costados, luces traseras. Esas cortitas que van, que van de lado a lado, ¿eso tiene una disposición? Cada tantos, cada tanta, tanta distancia, va una, es, es. Sí, por norma, Iran dice que tiene que tener, un 30%, ¿no? De la longitud del vehículo, incluida la lanza, la lanza tiene que tener, porque si te va de costado, tenés que ver que es un vehículo que está acoplado, ¿no? Y con la banda con efectiva, te indica que está, porque no se ve, ¿no? Más a la noche, justamente. Bueno, el tema de los retroreflectores, que son los, los catariópticos, también, que van en todos lados, van los catariópticos, los traseros triangulares, son, no es nada del otro mundo, y lo que conseguimos, es que acepten, iluminación, que no tiene, que no tiene certificado, ¿no? Por lo menos que, cumpla con la, el color, la cantidad, y la disposición, en donde van ubicados, ¿no? Que eso es fundamental, porque a veces las luces, que tienen chas, justamente, son muy caras, entonces, eh, bueno, que tenga por lo menos la cantidad, ubicación y color, que corresponde, ¿no? Perfecto. Y la van a retroreflectivo, justamente, y después, bueno, pasamos al enganche, ¿no? Que el enganche, sí o sí, tiene que estar homologado, el tema de, bueno, que estén bien los neumáticos, que tenga frenos, ¿no? Que tenga un freno de estancamiento, que tenga un freno de estancamiento, que tenga un freno de estancamiento, un freno de mano, que se le coloca, entonces, estas cuestiones, sí, hay que hacerlas, sobre los vehículos, que generalmente, no lo tenían, muchos, no les ponían freno, porque, es entendible, el freno es caro, ¿no? Sí. el vehículo que tiene, y muchos, sí, hay que cambiar todo el eje, porque, casi siempre, viene todo instalado, sobre el eje, y hay que cambiar todo, prácticamente. Exactamente, sí, sí, los frenos eléctricos, ya vienen en todo el sistema, acá, de hecho, viene para poner una frena de mano, entonces, estas cuestiones, el fabricante, la va a tener en cuenta, al momento, de poder ponerlo, en condiciones, para poder circular. Claro, y todo eso, lo va a controlar, el fabricante, el fabricante, donde uno, le va a llevar la casa rodante, si es el fabricante, la misma casa rodante, bárbaro, si no, el mismo fabricante, dirá, mira, yo esto sí lo puedo aceptar, o esto no lo puedo aceptar. Exactamente, eso va a fijar, que el chasis, se tenga condiciones, se va a fijar, que los elásticos, se tenga condiciones, ¿no? Entonces, directamente, el fabricante, se hace cargo, ¿no? de la seguridad, del vehículo, ¿no? Porque en sí mismo, el fabricante, le va a estar, como que, supongo, se carga en la espalda, para el cliente, ¿no? La seguridad, justamente, del equipo, y que si le está grabando, el número de chasis, así no te carga vos, es decir, si le grabás, el número de chasis, directamente, estás indicando, que vos hiciste la reforma, porque, el número de chasis, representa, es un código, que también, o sea, es de la empresa, ¿no? Es el equipo WMI, de la empresa, ¿no? Entonces, directamente, era la única forma que había, porque no había forma de identificar un vehículo, ¿no? Y vos, me decís, un ingeniero va y te hace la verificación, ¿cómo lo identifica? ¿Cómo sabés que es ese trailer? Si la única forma de identificar un vehículo, es con el código de chasis, ¿no? Con el código BIN. Entonces, justamente, la única forma que había, era que la persona, que esta fábrica, ¿no? Por eso no lo puede hacer cualquiera, porque tiene sí o sí, y de tener un número de registro, ¿no? Por eso, y por todas estas cosas que hablamos, justamente lo tiene que hacer un fabricante, y no lo puede hacer nadie más que un fabricante. En el caso de la O1, sí, lo hace una RTO, o Cenoidrama, pero en el caso de este, justamente, que era un gran problema, porque no sabían, pero cómo, un vehículo viejo, cómo se le pone un código BIN, y el código BIN indica el año también de grabado, ¿no? Uno de los dígitos es el año de grabado. Justamente ahí ya, te deja sentado, y te emiten la factura, que, porque también, ahí dicen, no tengo factura de mi equipo, ¿no? ¿Cómo hago? Y bueno, la factura que van a tener, es la, justamente, la adecuación del vehículo, ¿no? Y en base a eso, bueno, aparte figura, no solo el número BIN en la factura, sino que va a figurar en el daño de grabado, en el daño del modelo del equipo. Porque esos son los papeles necesarios, para después tramitar el patentamiento. Exactamente. Exacto. Vos te compras un auto, y te piden la factura, te piden el certificado de fabricación, ¿no? No te piden la licencia, la licencia, en este caso, está directamente ligada a, el certificado de fabricación. Y bueno, tenés el certificado de fabricación, es porque no tenés licencia, porque no tenés CSV, no podés emitir nada, ¿no? Es la forma más correcta de hacerlo, o sea, no hay otra forma. Hay registros que van a decir otras cosas, y van a, porque es, a veces tierra de nadie, los registros, ¿no? No saben ni siquiera, lo que está diciendo la normativa, no se quieren arriesgar. O se arriesgan de más, eso es otra. Se arriesgan de más, y van a perder el registro. Han aparecido algunas patentes, de trailer, que uno dice, ¿cómo llegaron hasta esta? Sin tener toda esta normativa, recumplimentada y todo, pero bueno, siempre está, que salió por algún lado, por algún lado se escapó, ese caño estaba pinchado, para decirle una foto. Eso sí, muchísimo sucede esto, me preguntan, dicen, mirá, este, ¿cómo puede ser que este registro está haciéndolo? Y digo, mirá, yo no puedo hacer nada respecto a eso, porque el registro es el que se está arriesgando. O sea, vos si te querés arriesgar, es cuestión tuya, ya no deriva directamente, ni del fabricante, ni nada, o sea, directamente si el registro está hundiéndose solo, bueno, es el problema del registro, pero no puedo, yo no puedo, por lo menos, asesorar en base a un registro que está haciendo la cosa más, porque directamente, no podés abarcar a todos los registros, ¿no? Directamente, o sea, no podés decirle que la gente que vaya a tal registro, cuando vos tenés el registro de tu zona, no es nada. Entonces, en definitiva, muchos registros tienen miedo sobre esto, y te dicen, no sabemos nada, ¿no? Cuando hay una normativa, y el no sabemos nada, es porque no se pudieron, no se pusieron a analizar esto, no se pusieron a leer la reproducción, ¿no? En la Constitución 58, la Constitución 58 te dice, pacientemente, ¿no? Que, justamente, estos vehículos, hasta el 31 de diciembre, 2018, tienen que tener CSB, y el registro tímico observable del trámite, ¿no? Diciendo que no tiene el SM, que se solicita el CSB, y eso lo dice la disposición, ¿no? Entonces, sí hay una disposición, sí tenemos una base documental, que puede decir, mira, un argumento que es este, que es la ley, no le voy a decir a la gente, que vaya con la disposición, porque los registros se van a volver locos. Sí, sí, aparte, yo me imagino que el registro debe recibir, uno, dos, cuatro locos, que le quieren patentar la casa rodante, no debe haber mucha, entonces, es como que, bueno, a ver, tenemos que poner a trabajar en esto, es como que, uy, es todo un tema, ¿no? Teniendo a lo mejor muchísimo trabajo del otro, del repatentamiento, del cambio de domicilio, y si, la venta de autos, ¿no? Exactamente, pero bueno, es la, digamos que es lo fundamental, como para poder acceder, y el primer paso es el registro, ¿no? Para poder realizar esto. Hay muchos registros que se enganchan, que dicen, uy, sí, me llamo, me dicen, ¿cómo hacemos? ¿cómo podemos hacer? O sea que, están, están en sintonía, y quieren revisar. Hay otros que no tienen ni idea, con la mayoría, no puedo tener 10.000 registros, ni loco, porque, me volví a, pues ya, que bienvenido los fabricantes, no hay que no tener registros. Por eso, en definitiva, sí, pueden, los registros pueden comunicarse, con la ADN RPA central, ¿no? de hecho, con el área de fabricantes, pusieron una circular, para poder transmitirle a los registros, ¿no? Que existe esto, y que está la resolución, ¿no? Y que tienen todas las características, para poder hacerlo, y que no tengan miedo al momento de hacerlo. Claro, no sé, me imagino que también está el tema ese ahí atrás, que no sé, la verdad que no sé cuál es el número, que están manejando ellos, pero, nunca pierden. Seguro que no. O sea, siempre están, están al día, y siempre encuentran el porqué, pero bueno, haciendo un poquito de resumen, por un lado tenemos las LSM, y por el otro lado, tenemos las CSB, las LSM son las licencias que va a emitir el fabricante, a partir de que entre en vigencia, o a partir del 2018 en realidad, ¿no? El fin del 2018, en adelante, son las que empieza a emitir el fabricante, cuando termina una casa rodante, y la vende. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Perfecto. Eso por un lado. Por el otro lado tenemos, las que ya están circulando, que eso aparte, ahora entramos en otra discusión, pero las que ya están circulando, necesitarían ir a un fabricante, que tenga la posibilidad de grabar, el famoso BIM, en el chasis, vamos a ver si, no sé si abajo de este video, o vamos a armar un videito más corto, en donde vamos a poner los fabricantes, que por lo menos hoy sabemos, o tenemos idea de que están trabajando, si hay alguno que no aparece en el listado, y nos quiere avisar, buenísimo, así lo seguimos agregando, pero igualmente creo que están todos en el listado, son unos 20, y 20, más de eso me parece. Y la idea es que sí, la idea es que muchas veces sumar a las provincias que no hay. Claro, eso sería ideal que en las provincias también empiecen a trabajar, por la misma gente de la provincia, para que no tengan que venir a hacer una homologación acá, a los fabricantes de acá, pero bueno, que también ahí hay otro tema, ¿por qué? porque el fabricante está fabricando, y también tiene que hacer las reformas para poder armar el CSV de ese otro, entonces el fabricante es como que va a tener una sobrecarga de trabajo, que hoy no está nadie preparado para eso, entonces va a haber un desbalance ahora al principio, yo no sé si se va a prorrogar, no se va a prorrogar, hoy no se está hablando de eso, pero bueno, ya ha llegado el momento en que esto entre en vigencia, verán las autoridades, y realmente tienen que tirarlo un poquitito más para adelante, más teniendo el coronavirus dando vuelta, que no nos permite movilizarnos, ¿no es cierto? entonces bueno, sí, sí. No, no, justamente ese problema es también, lo que sucede con eso, es que directamente, por eso, respecto a la prórroga, que hoy en día, hay muchas disposiciones que están capturando, y que directamente, ni se prorrogan, ni se piensan en prorrogar, porque hay tanto, este problema en definitiva, es sobrepasa, y no hay tiempo ni siquiera, de ponerse a pensar en, la disposición, o la resolución, que se va, que se cumpliendo justamente ahora, y no hay tiempo, no hay cuestiones que, muchas veces lo largan, pero como decía, no está bien implementado, o no se piensa, en que la gente no va a tener tiempo, o que no puede salir hoy en día, ¿no? hoy pensar en que en las vacaciones, voy a llegar a entrar, ni siquiera pensamos en eso, vacaciones, la gente no piensa en eso, porque no sabe qué va a pasar, no, no, hicimos nosotros, una especie de encuesta, y un porcentaje importante, no lo tengo ahora presente, pero tenemos un porcentaje muy importante, que dice, va a dejar pasar un tiempito, antes de salir, o sea, más allá de que, este tipo de turismo, es un turismo, más autosustentable, y es el turismo que, menos aglomeración tiene, por eso es el más sencillo, de que otra vez, se vuelva a poner en marcha, también, tiene sus recaudos, para decir, bueno, si vamos a salir, pero para, para dejarme ver, a ver cómo está la situación, bueno, ahora, sabiendo que, prácticamente, el 90% del país, está ya prácticamente libre, en un montón de días, ya han pasado, hasta varios ciclos, ya la cosa va cambiando, entonces, uno se puede llegar a animar, un poquito más, no es lo que está pasando, acá en Cava, y en el Gran Buenos Aires, que bueno, estamos en el medio, del acatombe, y de la explosión, pero bueno, es como el interior, todavía, se va a poder, flexibilizar un poquitito más, y va a ser uno de los, los turismos, que yo creo, primero, es un turismo, que avizora, un crecimiento muy importante, por un lado, y por el otro lado, nos da la posibilidad, esta pandemia, nos dio la posibilidad, de conocerlo, porque hay mucha gente, que no lo conocía, y nos está preguntando, y nos está diciendo, che, y cómo es eso, y qué tengo que hacer, para comprarme una casa rodante, la verdad que me gusta, que esto, que lo otro, o sea, la pandemia, le dio tiempo a la gente, para que vaya averiguando, vaya viendo, y bueno, este video, también, yo creo que les va a ser útil, para saber, dónde tiene que comprar, o por lo menos, a dónde tiene que apuntar, para ir a comprarlo, entonces, hay, hay un montón de factores, que, yo creo que, este tipo de turismo, el turismo alternativo, con vehículos recreativos, va a ser, un puntapié, muy importante, para lo que es, el turismo real, del país, ¿cierto? aparte, es un generador, de recursos, para las economías regionales, es muy importante, porque es donde, donde llega el turista, que no puede llegar, en el turismo clásico, porque si no lo llevan a un tour, o no, o no tiene un camino, para poder llegar, el turismo alternativo, si llega, porque, le dijeron, che mira, allá en el fondo, hay un lugar espectacular, y capaz que tenés, tres casillas, que llegaron ahí al fondo, y el pobre tipo, que estaba ahí, que vendía, los dulces, y todo eso, que cada deporte, se tenía que trasladar, hasta el pueblo, o hasta la ciudad, para poder vender algo, ya, tiene alguien más, para ofrecer, eso es importante, ¿cierto? entonces, bueno, retomando un poquitito, con el tema este, estoy viendo, que tengo un montón, de preguntas, que la gente, me está haciendo, pero bueno, todas están basadas, en, ¿cómo arranco esto? para arrancar, primero, vamos a, tenemos que ir, a un fabricante, el fabricante, decide, si puede o no tomar, y si lo puede tomar, ¿qué modificaciones, le tiene que hacer? le tendrá que hacer, un presupuesto, yo imagino, que el fabricante, se va a mover, sobre un presupuesto, el fabricante, tiene la posibilidad, de generar, el CSV, a través, de todos, esos, esos, requerimientos, que tiene que poner al día, una vez que, obtiene eso, del fabricante, juntamente, con la factura, de esos cambios, que se hicieron, tiene que ir al registro, y en el registro, empezar el trámite, diciendo de, pidiendo el tema, de la observación, de que no va a tener el SM, sino que va a tener un CSV, porque era un vehículo, que se, que es anterior, a la normativa. Exactamente, exactamente. En definitiva, el primer paso, sería ir al registro, solicitándole, porque ni siquiera, no va a hacer falta, que tenga el ensayo, y nada, para ir a un registro, directamente, se acerca al registro, y lo solicitó, solicitándole, el visado, o la observación esta, de que no tiene el SM, el tema primero, es acercarse al registro, y reclamarle, una vez que lo hagan, las primeras veces, ya después, el registro, va a estar acostumbrado, a que le soliciten, esta documentación, porque no va a ser, algo extraño, para ellos, sino que va a ser, algo común, que le piden, una observación, de ese trámite, que pasa muchas veces, no saben, ni siquiera, qué pedir, entonces, cuando vas, le decís, quiero que observes, y qué trámite, te voy a observar, ese patentamiento, también. Tiene que acercarse, directamente, presencialmente, porque, si uno lo hace, por la web, no tiene la opción, los equipos viejos, o sea, 0 kilómetros, directamente, tiene que acercar, al trajito. Es directo. ¿Es ese el primer paso, o es el primer paso, después de haber obtenido, el CSV, o antes, de hacer el CSV? No, porque en la Comisión Nacional, solicitan, 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 el trámite observado, del registro, para poder obtener un CSV, tiene que tener, el trámite observado, que diga, que no tiene, lo dice la disposición, eh, ah, bien, me quedaba ese punto, cruzado, digamos. Sí, hay que llenar formularios, hay que completar con planos, y demás, y a la vez, que solicitan, digamos, el ensayo, en sí mismo, de seguridad pasiva, y solicitan, el trámite observado, ¿no? Solicitan el CSV, ¿no? Entonces, esos puntos son fundamentales, y fundamentalmente, el registro. Está bien. Ese sería, el paso inicial, como para poder iniciar, ese, ese, ese paso inicial, tiene un tiempo de demora, o sea, eh, hay un tiempo, en donde, pues, después, para generar el CSV, me imagino que a lo mejor, son tres, cuatro, seis meses, que puede llegar a durar, que me puedan hacer, la modificación, hacer toda la homologación, y todo. ¿Eso se puede mantener, así abierto? El CSV, la comisión, en una semana, te lo emite, y después, depende del fabricante, o si está saturado, el fabricante o no, o si tiene tiempo, para revisarlo, ahí ya, algunos están diciendo, dos, tres meses, y otros dicen, no, no tiene, entonces, traelo, que lo modificamos, o sea, el paso más largo, sería, la modificación, del mismo equipo, ¿no? Después, la parte burocrática, está bastante afectada, ¿no? Entonces, no lo modifica tanto, eso es bueno, ¿no? Después, depende de la demanda, del fabricante, te digo, pero, en realidad, si el fabricante, capaz que el equipo, está en condiciones, y te dice, no, está perfecto, este equipo, no hay que hacerle nada, o hay que ver una bandita, nada más, si son dos semanas, ya tenés el certificado, ¿no? Ah, perfecto, perfecto, o sea, entonces, conviene, primero, pasar por el fabricante, ¿qué hay que hacerle a esto? Hay que hacerle todo esto, hacemos presupuesto, listo, sale tanto, ¿me conviene o no me conviene? Ahí arranco, no arranco, ahí sí, ya me voy al registro, y arranco todo el tema, y ya, ya, digamos que ya lo tengo apalabrado, al fabricante, diciéndole, sí, lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer, también como para, para, para dar un orden a, a las prioridades, ¿no? Porque si no, yo arranco todo, y después el fabricante me dice, no, mira, te sale lo mismo que comprar una nueva, y, ya lo arrancaste, es el trámite, ¿no? Exactamente. Es como que, en qué, en qué quedaría, no sé, se quedaría un trámite perdido por ahí, ¿no? Es verdad, sí, 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 sacar un presupuesto súper importante, justamente, en el grupo este, donde están las empresas, lo que se llega, están hablando todas en común, ¿no? Teniendo precios en común, no para que una cobre una cosa, la otra cobre otra, ¿no? Sino que, que haya un precio estimativo, entre, entre todas las fábricas, cuáles son las modificaciones, y qué se cobra, ¿no? Entonces, también es justamente para, no para no aprovecharse, ¿no? Sino como para tener igualdad, en definitiva, en los valores, ¿no? Porque una cosa, es una BTV, que hay un valor estimado directamente del Estado, y otra cosa, es un fabricante que dice, no, en allá me cobra más barato, y como en definitiva, estamos todos en la misma, se pusieron todos de acuerdo, y la verdad que son bastante caballeros, en ese sentido, ¿no? Se apoyan bastante, entre un fabricante y otro, y es increíble. Y bueno, hay como también, se hacen autopropaganda, y eso es importante, ¿no? En la vicinidad, lo hacen acá y allá, eso es como, el compañerismo, digamos. Sí, sí. Entiendo la situación, ¿no? Entiendo la situación, porque se armaría una guerra, y todos, se hablan uno mal del otro, y ya está complicado, creo. En este sentido, no, como que es un, te saludan, es un, como presento, mira, un fabricante nuevo, es como que todos la acompañan en eso, ¿no? Está buenísimo, eso está, muy, muy peor. Sí, verdad. Hay que estar orgullosos de los fabricantes nacionales. Sí, no, por supuesto, no, no, es que ellos realmente son los, los que primero, eh, quisieron trabajar y hacer las cosas bien, porque lo que había, se había empezado a formar, era una, medio una competencia desleal, porque había, había algunos que comercializaban, no voy a decir ni fabricantes, ni vendedores, pero había algunos que comercializaban, unas casas rodantes, que prácticamente, eh, no sé, hasta dónde podían llegar, con esa casa rodante enganchada, y no me hubiese gustado agarrar un ripio, con esa casa rodante, eh, porque volvía el trailer, el trailer solito, el resto, lo dejaba por allá. Entonces, se había empezado a generar, como una desconfianza, y aparte, una, una competencia muy deleal, ¿no? Porque esa gente, va a vender obviamente, muchísimo más económico, que el otro, que tiene todo en regla, que hace las soldaduras, como corresponde, que le hace todos los formatos, le pone toda la lámpara, como van, o sea, que hace todo bien. Entonces, esto de que, los que hacen todo bien, se junten, y digan, bueno, nosotros hacemos todo bien, los que tienen las casas, que están haciendo todo bien, vengan, las ponemos en condiciones, si hay algo que queda, sin poner en condiciones, y todo funcione, y lo que vos decís, de eso, de que se pudieron juntar, y generar un solo número, para poder generar, el documento ese, después lo que hace, lo que, digamos, el importe que haya que pagar, para reacondicionarlo, es otra cosa, pero el importe, para poder llegar a esa documentación, todos, están poniendo el mismo valor, eso es importantísimo, claro, eso es importantísimo, porque, no, no va a generar, no, voy de Juan, porque Juan es más barato, y ahí empezamos otra vez, la suspicacia, de por qué lo tiene más barato, y el otro, porque lo tiene más caro, entonces, todos tienen el mismo valor para eso, y encima, esa facilidad, de que, ya está el mecanismo armado, que ustedes ya lo pudieron hacer, entonces, eso, la verdad que es, es muy bueno, para, para todos los rodanteros, sobre todo, los que ya tienen, la casa rodante, en movimiento, querés, entrar, tarde o temprano, esto se va a empezar a controlar, en las rutas, y, o sea, tarde hoy, porque los seguros, los va a obligar, a que, al tener patente, al tener número de BIN, al tener todo en condiciones, sí o sí, se van a tener que acercar, o de cualquier inconveniente que suceda, exacto, que sucediera algo, respecto, respecto a los fabricantes, hay como una gama muy amplia, ¿no?, en forma de fabricar, un poco recibo críticas, respecto al que vende mucho, y al que vende poco, y hace un producto excelente, porque saben que, bueno, vos estabas en una Ferrari, y el otro estabas en un Fiat Uno, o sea, en definitiva, el producto es diferente, y no se lo echan en cara tampoco, ¿no?, como puede ser, bueno, eso no te da, pero sí te entiendo, respecto al tema de la seguridad, ¿no?, claro, yo voy a ese tema, yo, o sea, vendeme un Fiat Uno, no tengo ningún problema, porque a lo mejor, llego el Fiat Uno, pero no me lo vendas con tres ruedas, también lo vendas con las cuatro, porque si no, me voy a matar en la primer curva, entonces, sí, bueno, pero menos una rueda menos, y te salen unos mangos menos, guarda, pensalo, no, 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 no lo pienso, no me pongas una rueda menos, poneme las cuatro como van, así que, bueno, redondeando, y contestando un par de preguntitas que tengo yo ahí, toda esta homologación, una vez que tiene la patente, esa patente va a ser la patente tipo Mercosur, ¿no es cierto? Exactamente, la patente de Mercosur. ¿Es la patente común, o es la patente que viene como la que va a salir para trailer, que es la que viene con el color bordo arriba, o rojo? La alternativa en realidad es para la O1, la otra va a salir como una patente común, ¿no? Ah, bueno, a ver si vas a tener salud a ver, bueno, definitiva es un vehículo más. Eso. la otra, la alternativa la sacaron para la O1, o para el 350 kilos. Y todas las maneras, vos cuando vas y vas a hacer un ECM, también te dan patentes, o sea, se emiten patentes, hay empresas que te permiten patentes, ¿no? que ya están acostumbradas a eso, las nuevas van a ver que, sus equipos van a contribuir también, porque van a tener que pagar patentes, es definitiva, ¿no? Sí. Sí, 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 sabemos que esto tiene, algunas, en algunas tienen que picotear algo, pero bueno, la seguridad tiene su precio, es así, es así de tranquilizador. Así que bueno, después, eso, al tener esa patente, se puede circular, por cualquier lugar, o sea, fuera del país, o dentro del país, no hay ningún inconveniente, que esa es una de las preguntas, que nos están haciendo. Norma, nos comentó que ella tiene una del 78, bueno, ya le dimos los pasos, como para saber, qué es lo que tiene que hacer, la opción, de ir al registro, ir al fabricante, o primero, entrarle al fabricante, si vos, te parece que eso no está todo, todo bien, primero averigua bien, porque capaz que te sale tan caro, que tenés que analizar, a ver hasta dónde llega. Es verdad, eso es un estudio, porque está muy destruido, si te dicen, mira, te va a salir más barato, comprarte uno, que te haga uno nuevo, porque tengo que hacerle todo el chasis, y el trabajo también va bien, no más, entonces, si está muy destruido, ahí ya, no hay responsabilidad del fabricante, esa seguridad, no se van a arriesgar a mandar un equipo, así no va a la casa, entonces, claro. Es lógico, es lógico, cariño, hay mucho cariño y amor, y bueno, ella capaz que decir sí, bueno, sí, me arriesgo. Sí, sí, no, hay gente que la tiene, a lo mejor, muchos años, y los mantenimientos a veces son, más o menos, que eso también nos va a obligar un poquitito, a hacerle un poquito más de mantenimiento, a revisar todos los caños por debajo, a revisar los ejes, a hacerlos engranar, a revisar, obviamente, con todo esto vas a ver que revisar los frenos, de vez en cuando, para ver si las cintas están, no están, si tienen el sistema funcionando bien, si el cableado no se está cortando en algún lado, y en algún momento vengo frenando, se termina de cortar el cable, y termino yo disparado con la casa rodante para otro lado, o sea, hay un montón de factores que a lo mejor, hoy no se le da tanta importancia, pero, sería bueno que se le dé un poco más, a lo mejor, sí, bueno, a lo mío, debajo está todo lindo, no, para, realizar un poquito más, por las dudas, y tenés un fabricante, que se la llevas al fabricante, y el fabricante te dice, che, mira, está todo bárbaro, listo, buenísimo, chau, y salimos, y nos vamos tranquilos, que eso también es muy importante, porque el fabricante que te lo muero, que te hizo el registro, que te dijo que sí, esto estaba bien, así que por ese lado, y después, bueno, los que van a comprar nuevo, ya saben, traten de exigir, por lo menos, que el fabricante, tenga la intención, de inscribirse, y de que empiece, todos los trámites, para poder homologarla, para que no, no tengan problemas, después a posterior, o no digan, bueno, yo la compré, había algo, nosotros vamos a hacer todo lo posible, para seguir difundiendo este tema, para seguir acercándoles, a aquel que lo necesite, algún dato más, algún detalle, que quiera saber, bueno, lo iremos viendo, por otro lado, bueno, ya estamos, más o menos, en la hora, cubiertos, todo lo que tenga que ver, con la homologación, de casas rodantes, y todo esto, ya está, como bien vos lo dijiste, ya tiene, una especie, de aceitado, en la parte, registral también, o sea, no, no está, nadie sabe nada, si, alguien sabe, hay gente que lo sabe, hay gente que se está, dedicando a esto, ustedes son, también, los que, movieron un poquito, para que, las cosas no se trabaran tanto, que era uno de los grandes problemas, eso, eso la verdad, que es un, es una ventaja muy importante, para, para los rodanteros, que hasta ahora veníamos medio, en desconocimiento de todo esto, y nos, nos viene muy bien, así que bueno, no sé si querés comentar, algo más, no tengo más, nada por ahí, no, 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 justamente, lo que decías vos, ¿no?, del desconocimiento, a veces, no sé, uno, me llamaban, al frente me decían, mirá, me llaman de mentiroso, de esto, de lo otro, que eso no existe, que la licencia no existe, que todavía, no, esto está en 90 cosas, te pones a leer la ley de tránsito, tenés los argumentos suficientes, como para poder, reclutar eso, ¿no?, no es una idea, loca, que el vehículo tenga las condiciones, de seguridad necesaria, ¿no?, para poder circular, entonces, obviamente, cuando surge este desconocimiento, surge la desconfianza, surge qué va a pasar, o qué, esto se va a prorrogar, me dicen de acá una cosa, de otra, y nosotros estamos gozando en la legislación, ni más ni menos, o sea, estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible, ¿no?, y bueno, y ustedes, gracias a ustedes también, ayuda a la discusión, para que la gente se entere, ¿no?, y sacarse varios miedos de encima, ¿no?, perfecto, perfecto, bueno, entonces, Lázaro, te agradezco, muchísimo, este vivo que pudimos armar, a pesar de esos problemitas que tuvimos al principio, obviamente, vos trabajas con los fabricantes, o sea, que todas las dudas que tenga la gente, la puede hacer a través de algún fabricante, de esos que vamos a poner ya un listado, como dije antes, vamos a poner un listadito de esos fabricantes, que ya tienen por lo menos iniciados los trámites, para que a posterior puedan hacer los arreglos, de las que están circulando, imagínense que, como vos decías, hay 200.000 casas, o 200.000 trailers, en la calle, eso, de alguna forma, hay que entrelazarlo, para que se vaya homologando, lo más rápido posible, así que, bueno, ya veremos, cómo se va a ir dando, pero, hasta que no se libere un poco también, el tema, de la cuarentena, va a estar todo bastante más trabado, así que, nuevamente, te agradezco, muchas gracias, agradezco a todos los que nos siguieron, la verdad que pensamos que era bueno difundir este tema, hablar con las personas que, como Lázaro, están dedicadas a full, a trabajar sobre temas de homologaciones, y patentamiento, y bueno, ya saben todos, nuestro canal, Autocamping TV, está disponible para, para que, todos aquellos que quieran, difundir, o que quieran aclarar temas, sobre todo lo que tenga que ver con el, el camping sobre ruedas, como decimos nosotros, el turismo, sobre vehículos recreativos, necesiten, seguimos convocando, convocando a los camping, que tengan, alguna necesidad, específica, sobre todo para, después de que se libere, esta cuarentena, y, y quieran conocer, eh, homologación, no, perdón, eh, protocolos para que, se pueda atender a la gente, y todo, eh, estamos trabajando, lo suficiente, como para poder llegar, en nuestra idea, es al área de turismo, eh, para que ellos nos puedan dar, a nosotros también, esa, esa posibilidad, así que, bueno, ahí se cayó, y ahí se me había perdido, ahora estoy de vuelta, eh, bueno, entonces, muchísimas gracias a todos, de vuelta, muchísimas gracias Lázaro, y los esperamos a todos, suscríbanse a nuestro canal, Autocamping TV, nos vemos en el próximo video, muchas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima.